Aguaceros como los que soportó gran parte del territorio nacional esta semana van a seguir hasta mediados de diciembre, anunció el ministro de Ambiente Ricardo Lozano. Sí señor, va a seguir lloviendo. Estábamos esperando las lluvias, teníamos un déficit de lluvias también, no estaban activas las precipitaciones, ya se activaron, va a seguir lloviendo en los meses de noviembre hasta aproximadamente los primeros días de los meses de diciembre, por lo tanto es muy importante. También en ese instante las alertas abiertas, las alertas activas, la sociedad sobre todo que está en barrios más vulnerables, en las colinas, en el pedemonte llanero, en el pedemonte de las cordilleras, en las laderas de las principales ciudades como las laderas de Bogotá, las laderas en Medellín, en Manizales, en el Cafetero. El ministro Lozano recalcó que las autoridades locales deben estar alerta ante posibles deslizamientos. Donde la comunidad siempre ha sentido que están en alto riesgo, es muy importante que sigan activos frente a las posibilidades, por supuesto, de incremento de deslizamientos o corrientes súbitas, inclusive inundaciones como ya se viene presentando en unos ríos.